¿Cómo se recibió en la MLS el triunfo de Estados Unidos sobre México el viernes? Impresionante. La verdad es que pocas veces había visto yo, primero que nada, un escenario así, un estadio que realmente se sintiera de visitante en Estados Unidos. Hablo del lado mexicano. Y después la respuesta de los medios, de la MLS, de todos los sitios web, todos los tuiteros de acá de Estados Unidos, ha sido un acontecimiento muy importante. No solo por la victoria, sino porque creo que es la primera vez de las últimas ocasiones en que Estados Unidos supera a México. Las otras dos en este año, yo creo particularmente que México fue superior, pero en esta el dominio de Estados Unidos fue muy evidente, sobre todo en el segundo tiempo. Te mando un abrazo. ¿Por qué se trabaja y lo que se trabaja se termina cumpliendo en los procesos? Porque no hay ninguna duda, quedaron eliminados de la última Copa del Mundo, no jugaron las Olimpiadas, pero el proceso continúa y de repente pasan estas cosas como la que vimos en el partido contra México. Sí, no sé qué tanto vaya de la mano, te soy sincero, el trabajo de la MLS con el de la US Soccer. No sé si tengan tanta relación, porque al final la MLS busca ser una de las mejores ligas del mundo, ese es el objetivo, y trabaja mucho más con gente que viene de fuera, de mucho talento, más allá de producir talento, no es algo que suceda seguido. Muchos de los jugadores que hoy vemos brillar en Europa no pasaron por la MLS, saltaron directo a los 16, a los 15 años, Pulisic, Reina, Mackenzie, son jugadores que no pasaron por la MLS en sí. Entonces, creo que da la casualidad que llega un buen entrenador, que hizo bien las cosas en Columbus, y una buena generación, probablemente una de las mejores generaciones en términos cuantitativos y cualitativos de la selección de Estados Unidos, y se junta esto, y es el resultado que vemos el día de hoy. Gonzalo, un abrazo. Gusto de saludarte, perdón, Latín. Más. Perdón, Latín. Gusto de saludarte, desearte mucho éxito, y yo preguntarte, ¿qué está haciendo bien Estados Unidos que podría emular México? Mira, yo creo que la liga como tal, la organización que tiene la liga, te diría que es espectacular. Trabajan para que todos los equipos tengan éxito, no solo unos cuantos. Y eso es algo que yo noto una gran diferencia. A veces uno, cuando revisa las reglas del fútbol mexicano, se da cuenta que el plan es que los poderosos sigan siendo poderosos, y cada vez más, y cada vez haya una distancia más grande entre los América, los Cruz Azul, los Tigres, los Monterrey, en contra de Querétaro, Puebla, y los demás San Luis, los demás equipos se van quedando muy rezagados. Acá es todo lo contrario. Acá el equipo que queda más bajo tiene beneficios, el que va empezando tiene beneficios, y creo que el pensar en que toda la liga crezca ha ayudado a generar una liga muy competitiva, que hoy en día cualquiera le puede ganar a cualquiera, y después una liga que ha sabido traer grandísimo talento y que ha crecido poco a poco a pasos agigantados, te diría. Gonzalo, con un gran abrazo hasta Atlanta, Georgia, felicitándote porque has picado piedra, no te han regalado nada, has ido labrando tu camino hasta llegar a esta posición. ¿Cómo percibes el fútbol mexicano desde allá con medidas como quitar el descenso, con medidas como repesca para 12, 12 aspirando al título? ¿Cómo lo percibes? ¿Tú ves relación con un problema en la selección mexicana o tú aislarías dos temas? Yo aislaría un poco el tema. Si bien te diría que no estuve de acuerdo con esta parte de quitar el descenso, primero que nada porque se perdieron muchísimos trabajos y de una manera solidaria con mis compañeros de profesión, que son los futbolistas, no me gustó, hubo muchos amigos míos que se quedaron desempleados literalmente. Acá en Estados Unidos no hay ascenso ni descenso tampoco, es decir, no es algo que me sea extraño. Creo que más bien las ligas trabajan de maneras diferentes. Yo te diría, por ejemplo, que algo que hace muy bien México es el proceso de fuerzas básicas y de selecciones inferiores. Creo que en eso México te diría que hay pocos países en el mundo que trabajen tan bien como México. El sistema de fuerzas básicas, más allá de la calidad de los entrenadores, metodologías, muchas cosas, el proceso, el programa, sub-12, sub-13, sub-14, todos tienen diferentes divisiones, torneos iguales a los de primera división, oportunidades para que el entrenador de primera división vaya a ver a esos pobres sub-20. A mí me parece que es un sistema que acá en Estados Unidos no existe, están años luz en términos de fuerzas básicas en esos procesos. Sí te diría que a nivel de liga, la liga creo que se ha, no sé, ha hecho muchas reglas a favor de los equipos poderosos y pocas a favor del crecimiento cualitativo del fútbol mexicano. Y creo que más allá de que sean populares o no las noticias que se dan o las nuevas reglas o nuevos formatos, no veo un camino claro hacia dónde quiere llegar el fútbol mexicano en términos de la liga en sí. Gonzalo, recién decías, o te basabas en los jóvenes, en el crecimiento, lo bien que se trabaja. Y después, ¿por qué no vemos a estos mismos debutando jóvenes en primera división e inclusive estando en la selección mayor? ¿Por qué no se ve ese trabajo tan bueno? Pues mira, uno, lo hemos dicho, hemos hablado mucho acerca del tema de los extranjeros, ¿no? Que yo no estoy en contra de los extranjeros para nada. Tengo grandísimos compañeros que fueron maestros míos, como Leandro Augusto, como Darío Verón, que en Pumas me marcaron, me enseñaron muchísimas cosas, las códigos de Diego Alonso, Marioni, Ailton, ¿no? Que te enseñan bastante, pero de repente uno ve que la calidad del extranjero que viene a México no es mucho mejor que la del joven que tiene la oportunidad, pero entran esos procesos donde se le tiene más confianza a un extranjero que a un joven, ¿no? En algunos casos. Y los torneos son tan cortos que también como entrenador entiendo, ¿no? De repente es difícil cuando te estás jugando la vida, cuando sabes que pierdes dos partidos y te corren, es difícil confiar en un muchacho de 16, 17, 18 años sin experiencia. Lo entiendo perfecto como entrenador. Y más lo que te digo, con las diferencias que hay entre un club y otro, hoy tienes a Querétaro y te enfrentas a Tigres, no vas a debutar a tres chavitos, por muy buenos que sean, por ejemplo, le pasa a Chivas también, que tiene muy buenos jugadores jóvenes, pero se enfrenta a los equipos más poderosos de la liga, y de repente es difícil darle oportunidad a 3-4. Entonces, el formato de la liga no ayuda mucho a este proceso de los jóvenes, en mi forma de ver, ¿no? Oye, Gonzo, después de lo que pasó el viernes en Cincinnati, conoces perfecto a tu país. Hay gente que se rehúsa a aceptar que Estados Unidos ya es mejor que México. Sí, bueno, es cuestión de opiniones, André. Yo sigo creyendo que México sigue siendo superior. Ese es mi punto de vista. Creo que, como decía, es la primera vez desde hace varios encuentros, Estados Unidos-México, más allá del resultado, en que verdaderamente Estados Unidos juega el estilo que quieren, y dominan a México con el estilo que ellos quieren. Las otras ocasiones, yo recuerdo un dominio muy evidente de parte del equipo mexicano, con muchísimas llegadas claras, y si no fue en táctica fija, fue en contragolpes, donde Estados Unidos logra ganarle el partido a México, ¿no? Especialmente ahora en la era del Tata Martino. Pero esta ocasión vi a un equipo de Estados Unidos que, mediante la presión alta, mediante mucha intensidad, mediante la parte física de sus mediocampistas, que creo que fueron muy superiores a los nuestros en esta ocasión, creo que superaron a México, si bien no futbolísticamente, sí territorialmente, y en ese sentido le ganaron la partida en el segundo tiempo a México. Pero creo que en los procesos generales, a nivel de clubes, a nivel de selección, creo que México sigue siendo superior. No podemos hablar de que un país es superior cuando no acaban de ir a las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Creo que son procesos que son muy importantes, y México lleva una gran continuidad yendo a Olimpiadas, teniendo buenas participaciones en selecciones menores, en Mundial, casi siempre México está, Estados Unidos no fue al último Mundial. Entonces es difícil decir que un equipo, un país así, sea superior al otro por un resultado, ¿no? Oye, Gonzalo, ¿qué esperas de México esta noche? ¿Crees que el Tata deba de hacer algunos ajustes? Y si así fuera, ¿qué animarías a decir cuáles serían? Bueno, tú estabas en Ciudad, Gonzalo. Hoy México está en Edmonton a 15 grados bajo cero, nevando. Sí, es horrible, es horrible. A mí me tocó dirigir una final contra Toronto, un final de MLS en Toronto, y era un frío horrible, ¿no? No había forma de calentarte, es muy difícil jugar así. Pero sabemos lo que es, ¿no? Creo que México siempre ha sido históricamente, se ha sabido adaptar a esas circunstancias, no es la primera vez que se juega ahí, y cuando no es ahí, pues se juega en Jamaica, con un grandísimo calor, con humedad, y bueno, todo lo que sabemos que es con Kaká, es difícil. Con respecto a la pregunta de Fernando, no sé qué tantos cambios pueda ser, yo creo que quizás un poco el cambio es motivar a los jugadores, la parte mental después de una derrota tan significativa como fue esta, el volver a poner a los jugadores en sintonía, sabiendo que todavía el equipo está empatado en puntos en el primer lugar, y que un buen resultado hoy nos podría devolver ese primer lugar, de manera absoluta se puede decir, con una combinación de resultados, y ojalá que el equipo mexicano salga mentalmente como normalmente venía jugando.